Este es el saludo a Baños de Aguasanta por parte de la Escuela de Educación Básica, Pablo Arturo Suárez. Nutrida delegación que se aprecen a pasar frente a la tribuna de honor, en donde están las autoridades e invitados especiales y toda la gente que presencia este magno desfile cívico-militar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Este es otro de los centros educativos, acá vienen las maestras, los maestros, quienes entregan el conocimiento a las niñas para que se formen y sean los jóvenes del presente y del futuro de nuestro pueblo. Un aplauso para el aplauso para nuestros niños, los centros de la escuela, Pablo Aguilar, y los centros de la escuela.